Si para el Ejecutivo los datos del paro registrado tienen una lectura positiva, para los sindicatos no es más que el reflejo de una mala política económica. Los líderes sindicales consideran muy negativo el balance de 2013 y matizan que el descenso del desempleo en casi 60.000 personas en el mes de diciembre obedece a motivos de carácter estacional. En el mes de diciembre desciende el desempleo, pero como es sabido, diciembre es un mes claramente estacional. Viene marcado por la campaña de las fiestas navideñas y de Reyes. El descenso de estas casi 60.000 personas en situación de desempleo obedece exclusivamente a causas de carácter estacional. El volumen de contratación se ha producido fundamentalmente en el sector servicios y es como consecuencia evidentemente de este carácter estacional de la contratación. Comisiones Obreras y UGT continúan cerrando filas en torno a la necesidad de dar un giro a las praxis económicas del Ejecutivo para que así se vuelva a generar empleo. En concreto relacionan los datos del paro con la entrada en vigor de la reforma laboral. Ante todo ello es necesario y es urgente un cambio de rumbo de las políticas que el Gobierno viene desarrollando. Políticas centradas en el ajuste, en la reducción del déficit para pagar la deuda a la banca y a los fondos de inversión. Las medidas de austeridad exclusivamente adoptadas por el Gobierno siguen manteniendo la situación de falta de confianza en la economía, falta de confianza de estímulos y por tanto a la economía falta de crecimiento y por tanto mayor destrucción de empleo en la que nos vamos a encontrar. Comisiones Obreras ha advertido de que los seres en las empresas españolas siguen incrementándose de forma significativa, por lo que las perspectivas de los principales sindicatos para 2013 en materia de crecimiento económico y creación de empleo no son nada halagüeñas.